Wow, qué difícil se nos hace a veces el conectar con una mujer que nos gusta. La tenemos ahí al frente, pero nos ponemos a pensar en un montón de cosas. En qué pensará ella de nosotros, cómo hacemos para agradarle, e incluso qué estarán pensando otras personas a nuestro alrededor si nos ven intentando hablar con ella. El día de hoy voy a hablarte sobre 7 truquitos que aprendí a las malas, luego de un montón de fracasos, años de hacerlo todo mal y muchísima frustración. Aquí no encontrarás los típicos consejos para enamorar. Aprende a entrar en la mente de una mujer y convertirte en su próxima fantasía. ¿Qué pasó crack? Aquí Luis Caraballo de Atracción Lab. Y el día de hoy voy a hablarte sobre 7 truquitos que te podrían ayudar mucho si lo que quieres es conectar con una mujer que te llama la atención. El primero de ellos es tener una frase default. Una frase que vayas a utilizar siempre, cada vez que te topes con una situación en la cual te llama la atención una mujer. Durante mucho tiempo a mí me fue terrible, no solo porque me quedaba sin palabras, sino porque dejaba pasar una oportunidad tras otra con cada mujer que veía y que me llamaba la atención. No sé si te ha pasado, pero tal vez estás en la parada del autobús, ves a una mujer que te llamó la atención, pasas como 15 minutos tratando de pensar en algo bueno que decirle y cuando te das cuenta, ¡Bum! La oportunidad se te fue. Tener una frase preparada para todo este tipo de situaciones asegura el que esto no te suceda. De hecho, si te aseguras de que la frase es buena, al menos lo suficiente como para no ser siempre un rechazo total, entonces ya saldrás ganando. La frase que yo te recomiendo utilices es una frase que sea simple y fácil de decir y también directa. Algo como, ¡Ey, disculpa! ¿Sabes qué estaba pasando por allí? Te vi y algo en ti me llamó la atención, tuve que venir a decírtelo. Algo como eso es educado, no es demasiado agresivo y también es bastante directo de manera que ella no esté a la defensiva pensando que estás ahí para robarle o algo así. Desde el primer hola hasta la primera noche juntos, toda historia de amor empieza con una frase. Entra en circuloderreyes.com diagonal 100 frases y aprende más de 100 frases para que una mujer se abra a ti como no lo ha hecho con ningún otro hombre nunca. Otro truquito de conversación que te puede servir mucho es dejar cabos sueltos en tu conversación con ellos. Lo que quieres cuando hablas con una mujer desconocida es ganarte su interés, el que ella invierta y ponga de su parte en esa conversación. Si no lo logras, va a ser un monólogo y ella va a decirte algo como, ¡Ah, sí, claro, cualquier cosa y vas a tener que irte! Pero si la tienes intrigada, si sea por alguna pequeña cosa que dices, entonces ella va a quedarse ahí para saber qué es eso que estás ocultando. Dejar cabos sueltos puede ser una herramienta muy poderosa y también es muy sencilla de usar. Digamos que, por ejemplo, le dices a esa mujer que tienes al frente, ¡Wow, algo en ti me llamó la atención! Pero, ¿sabes qué? También hay algo que no me convence, todavía no sé qué es. Es más, ya sé qué es, pero no te lo voy a decir todavía. Algo como eso, la puedes mantener intrigada por el tiempo suficiente como para desplegar tu personalidad natural, sentirte tú cómodo y permitirle a ella sentirse cómoda también. El tercer truquito que quiero compartirte es meterle juegos a esa interacción. Algo que me pasaba a mí muchísimo y sobre todo por nervios, por no saber qué decir, es que me ponía ahí pie. A veces nos ponemos como a la defensiva a la hora de conversar con alguien que no conocemos porque no queremos dar una mala impresión. Pero, si quieres conectar realmente emocionalmente con una mujer, es importante que seas menos tieso, menos serio y muchísimo más inclinado hacia una conversación que sea de diversión, suelta. Casi como una conversación de dos niños hablando y jugando. Una forma de hacerlo es utilizar juegos como parte de esa conversación. De paso, juegos hacen que ella se vea involucrada y quiera invertir. Digamos, por ejemplo, que te das cuenta de que su equipo favorito de fútbol es el Real Madrid. Jugar un juego es decirle algo como, ¿Sabes qué? El Real Madrid juega hoy y yo estoy seguro que va a perder. Es más, vamos a apostar a alguien. Si gana, yo te invito una pizza. Si pierdes, tú me la invitas a mí. Otra cosa que me pasaba muchísimo es que una vez conseguía el número de una chica, cuando la escribía, ella no me contestaba de regreso. Me pasó cientos de veces. Y luego, a las malas, descubrí qué es lo que estaba pasando. Y la razón es la siguiente. Si tú vas y eres lo suficientemente divertido y valiente como para empezar esa conversación, generalmente una mujer te va a dar el número si se lo pides. Así que una vez ella te dice que sí a la conversación y compartes un par de palabras, el número está ganado. Pero una cosa es que te dé su número y otra muy diferente es que te conteste y sienta ganas de hablar contigo. El factor que determina si ella va a contestarte y a interactuar contigo después de que te dio su número es sobre si ella siente o no que te conoce. Si esa mujer te dio su número, pero ya no te recuerda, no recuerda nada de ti, sobre tu personalidad o sobre quién eres, luego de haberse topado contigo, entonces ella no te va a contestar porque para ella eres un extraño. Una forma de asegurarte de que no serás un extraño y despertar ganas en ella de Oye, sí, vamos a hablarle a este hombre tan interesante con el que hablé, es aprovechar cualquier oportunidad durante esa conversación de hablar sobre ti, sobre quién eres y expresar tu personalidad, que recuerde cosas de ti. Hay una frase que puedes mantener en tu cabeza a la hora de conversar con esa mujer que te gusta para procurar que esto ocurra así. Y la frase es, yo soy el tipo de hombre que... Siempre que puedas compartir esa frase con ella, esa mujer va a aprender cosas sobre ti y estas son las cosas que va a recordar y que le van a decir, sí, voy a hablar con él, tengo ganas de hablar con él, es más, quiero volver a verlo. Otra cosa que puede ayudarte muchísimo es a cuidar tu enfoque externo a la hora de conversar y conectar con esa mujer que tienes al frente. Vamos a ser claros, a veces no es tan sencillo mantenernos tranquilos en una situación social nueva. Tenemos una persona al frente que no conocemos y nos ponemos a pensar qué estará pensando ella de nosotros, será que nos va a juzgar de una mala manera, qué van a pensar otras personas a nuestro alrededor. Eso es tener un enfoque demasiado externo y preocupado por tu entorno a la hora de conversar. Si quieres que las cosas vayan bien, primero que todo debes poner en orden cuál es ese enfoque interno, esa energía que tienes adentro, porque es esa energía lo que vas a compartir y expresarle a esa persona con la cual estás conversando. Entonces, cuando empieces a interactuar con esa mujer, luego de haberle dicho cualquier frase para empezar esa conversación, lo siguiente que vas a hacer es tratar de respirar, tratar de calmarte, tratar de sentirte calmado dentro de esa interacción porque depende de esa energía que esté dentro de ti, lo que vas a transmitirle a ella y por ende va a determinar cómo se va a sentir ella como parte de esa interacción. Y el último de los puntos importantísimo, tal vez más importante que cualquiera de los demás y cualquier otra cosa que veas en ningún otro sitio, es practicar. Llámame loco, pero lo que más me ayudó a mí personalmente a salir del hueco de resultados espantosos y terribles, siempre una completa parálisis en situaciones sociales, alguien que no podía ni siquiera hablar sin estar temblando, es que salí a practicar, tan desquiciado como salir a un bar nocturno, a una discoteca, a un centro comercial, no para hacer amigos necesariamente, sino solamente para practicar el hecho de socializar, de exponerme a mí mismo en situaciones nuevas con personas, a entender, oye, realmente cómo rayos es que se hace que alguien que no conoce te presta atención o responda de forma positiva. Cuando sales a practicar, que es algo que casi nadie hace, por cierto, rápidamente empiezas a incrementar tus niveles y tus habilidades socializando con personas. Pasa un mes, unos 30 días o unos 45 días practicando, y si han sido unos días seguidos y has practicado bastante, has puesto de tu parte, créeme que difícilmente conozcas a alguien con más habilidad social que tú. ¡Listo! Esos son los 7 trucos que yo te recomiendo utilices y que estoy seguro van a tener una gran diferencia en las respuestas que recibas de personas con las que socializas. Son los mismos truquitos que yo utilicé para salir de un gran hueco. Yo jamás me imaginé que hoy estaría hablando sobre estas cosas en internet, y si me conocías en el pasado hubieses dicho, wow, de todos los hombres que conozco, este es el menos propenso a ni siquiera conectar con una mujer medianamente atractiva. Estoy aquí para decirte que, brother, realmente cualquiera puede. He tenido la oportunidad de ayudar en cientos y miles de casos en todas partes del mundo, y estoy convencido de eso. Si te gustó el video, dale a me gusta y no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Nos vemos en una próxima oportunidad.